En esta ocasión me gustaría invitarlos a que conozcamos las playas de la parte sur del estado de Jalisto, Costa Alegre. ¿Me acompañan? Vamos a conocerlas. Estamos rumbo a Boca de Iguanas, un lugar magnífico para pasar un buen día. Si le gusta el surf o si le gusta el ping-pong, aquí pueden practicarlo. Sí, o... Es un lugar fantástico para moverse. Vean estos jóvenes tan alegres. Boca de Iguanas tiene ese sabor a lo natural, a lo ecológico, que nunca olvidará. Traiga su cabaña y venga y acampe en este hermosísimo lugar. Boca de Iguanas es de veras un lugar precioso. Cuenta una leyenda local de aquí de Boca de Iguanas, que en esta laguna de Manglar habita un cocodrilo, el cocodrilo Pancho. Muy amigo de los turistas, pero muy afecto a sus mascotas. Se ve un mar tranquilo, aunque los conocedores dicen que este punto tiene muchas corrientes un poco peligrosas. Entonces estas que son testimonio de la peligrosidad de las corrientes en este punto en particular, cerca de los arrecitos, de las piedras. Algo muy atractivo de esta zona es esta cueva, una cueva natural, en la cual los pobladores de Boca de Iguanas hicieron esta capilla a la Virgen. Venga a este lugar y déjele una conchita a la Virgen. Un presente. Estoy remontando este macizo de rocas de Boca de Iguanas. Vamos a ver qué paisaje nos depara acá en la parte superior. Por aquí se ve un camino que siguen los caminantes. Yo creo para ir a la punta de esas rocas. Esta es la playa de Boca de Iguanas. Con razón mi amigo decía que es la playa más hermosa de mi vida. Acantilados, playa, mar, arena, pocos. ¿Se puede pedir algo más a este paisaje? ¿Lo digo que no? Este es el paisaje desde este rinconcito del mundo. Aquí me puedo pasar varias horas, créanmelo, feliz de la vida, escuchando el rumor del mar, de las olas levantando en las piedras y bañando las cálidas arenas de Boca de Iguanas. Esta tela araña justo aquí en este inflave rocoso. Bueno, algo tenía que comerse esta arañita que tejió tanto. Esta hermosísima, hermosísima tela de araña. Cosas que solo el tiempo dan para que uno las pueda disfrutar. Hombres y mujeres disfrutando de la frescura del mar, de la calidez del sol, en un lugar digno de admirarse. Qué padre pasar unas vacaciones así, ¿no crees? Aquí también puede practicar deportes extremos como este. Yoga, pero el yoga. Yoga, Boca de Iguanas, un lugar para acampar, un lugar para soñar, un lugar para vacacionar. Venga, venga Boca de Iguanas. Desde este lugar me despido y les doy gracias por haberme acompañado a conocer este bello rincón del planeta, este bello rincón de nuestro estado de Jalisco, Boca de Iguanas, en el municipio de la huerta Jalisco.